Bienvenidos a un video más en mi canal y esta vez es recontra especial porque es mi primer video de decoración. Te invito a ver el antes y el después de mi sala. Hola, ¿qué tal? Soy Talia Checopar, fashion blogger y bueno, aparentemente youtuber. Aquí comparto todo, todo, todo sobre la moda, pero esta vez vamos a hablar de decoración porque me mudé por primera vez sola en Lima y he vivido solo en otros países, pero esta es la primera vez que vivo sola en Lima y me enfrenté con el tema de la decoración, cómo decorar mi departamento. Me mudé hace unos meses a este departamento y no había absolutamente nada y tenía el gran desafío que es chiquitito, creo que son 89 metros cuadrados y quería darles mi toque personal, mi estilo. Por fin ya no se trataba solamente de decorar mi cuarto, sino todo un departamento. Así que lo primero que he priorizado es la sala, el comedor, que es un área común. En mi vida la decoración es vital porque, como saben, grabo siempre en mi casa o tomo fotos, cada rincón debe ser instagramiable para compartirlo todo con ustedes. Este ha sido un proyecto que no ha sido una semana a la otra, hemos ido armándolo, nos habrá tomado unos tres meses y ya está todo listo. Así que recién puedo grabar este video para compartir cada detalle con ustedes y lo que ha sido esta experiencia. Fue un desafío porque no sabía ni siquiera por dónde empezar. Tenía referencias marcadas, es lo que me gusta, pero no tenía ni siquiera proveedores, si tenía que ir a una tienda, si mandar a hacer. Así que busqué asesoría. Le escribí a Karim Chaman. Me encanta lo que ella propone. Sentía que iba conmigo y que me iba a saber asesorar. Este año Karim Chaman cumple 25 años de trayectoria profesional. Y es por eso que hemos elegido a la gran y talentosa blogger Thalía Checopar, para que podamos asesorarla y brindarle un servicio exclusivo como el Karim Chaman Private Consulting. Thalía es una mujer emprendedora, elegante, sofisticada, que sabe lo que quiere. Es una mujer que va dentro de nuestro público objetivo. Y es por eso que la hemos elegido para que vea ese cambio que ella necesita dentro de su nuevo hogar y se sienta totalmente cómoda, a gusto y satisfecha. Bueno, este proceso fue increíble. Nosotros comenzamos a interactuar ideas, a empezar a ver cuáles son los colores que identifican más a Thalía. Y empezamos a reunirnos y a chequear qué es lo que necesitaba dentro de su sala. Si bien es cierto, no era una sala convencional, era una sala en la que teníamos que trabajar unas formas especiales. Es por eso que yo le propuse colocar un sofá curvo y con un color intenso, que le da un ambiente totalmente de carácter, elegante y estilizado a la vez, que es como la personalidad de Thalía. Hemos utilizado también diferentes tipos de materiales y metales, como los acentos en dorado, bronce y también algunos detalles en plata. Lo más importante en esta relación que he tenido con ella es que ella confía completamente en mí. Y eso es lo que se trata. O sea, se trata de la confianza que tienes con el profesional de lo que te está sugiriendo y de acuerdo a eso ella va en búsqueda de lo que yo supuestamente le estoy sugiriendo. De acuerdo a eso, ella ha ido a visitar diferentes sitios de decoración y nos hemos estado comunicando constantemente, sin horario alguno, en el momento que ella estaba en las tiendas y en el que me preguntaba si esto o aquello era óptimo para el ambiente que ella necesitaba. Y con ella descubrí que, claro, ella ve la conceptualización del proyecto, ve los colores, las formas de los muebles, pero luego de ahí tuve que buscar gente experta para ejecutar todo lo que nos imaginamos. Y para eso entraron las chicas de Matico, Matico Muebles, que me desarrollaron los muebles aprovechando cada rincón y aprovechando el espacio reducido de mi apartamento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea y ella es Nicole y somos los integrantes de Matico. Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es diseño de interiores, fabricamos muebles, tanto para clientes particulares como para empresas. Talía llegó a nosotros ya con varias ideas de cosas que quería para su departamento, para su sala y nosotras lo que hemos hecho es aterrizar todas esas ideas y buscar lo más adecuado para el espacio. Cuando entramos vimos que en el recibidor también faltaba un área que te reciban. Y en cuanto a la sala, había un mueble en curva para la esquina, que de hecho respondió un poco a la dimensión del espacio y ese fue el mueble del cual partió todo. Después estamos haciéndole unos bancos altos para la barra de su cocina y el mueble de la tele, que es un mueble tapizado, súper acogedor. Este ambiente es súper importante que refleja su personalidad, cómo es ella y cómo se quiere comportar en un espacio. Es una sala que va a tener más uso de lo normal, o sea, ella trabaja mucho tiempo en su casa y es importante que los muebles sean cómpicos también, no solamente que se vea lindo, sino que en realidad van a ser usados. Bueno, las chicas de Pante que ya se fueron, ha sido un éxito esta reunión, realmente me han asesorado, me siento como tranquila, porque sí estaba un poco tranquila de cómo empezar el proyecto. Así que ahora nos toca ir a comprar las telas, ellas ya me confirmaron los consumos, yo tengo los valores claros, así que yo sé que el RocoTex me van a ayudar y vean cada uno que otro mueble, porque hemos dicho, si vean a una tienda un mueble lindo, les mandé fotos y así me hacen ese seguimiento, ¿no? Yo igual con Karim, chateo todo el día, creo. Y les mando un sal, yo le mando una referencia a Pinterest, cualquier cosa. Así que seguimos con este proceso de decoración, a ver con todos los tomos. Elegí RocoTex porque además de encontrar calidad y tendencia en telas de decoración, la atención en tienda es una asesoría personalizada con diseñadoras de interiores, así que te solucionan la vida. Definí mi paleta de color y la combinación de texturas. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el último rincón veo que lo han decorado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hemos aprovechado el espacio lo máximo que se pueda! El espejito de ingreso y esta consolita donde puedes poner las llaves también cuando llegas. No me imaginé que un recorso tan chiquito podría como que generar una entrada, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Tiene una entrada, tiene una entrada! ¡Vamos a verlo! ¡Ya! ¡Pues muero lo lindo que está! ¡O sea, irreconocible! Lo que te quería explicar era un poco como que, ¿cómo hemos trabajado todo esto? Te comenté que este tapiz, este color de tapiz, es un color que está muy en boga, sobre todo en Milán. Lo vi y dije, bueno, esto es como para Thalía porque es sofisticada, actual. Me hace acordar, no sé, algo vintage. Exactamente. Al mismo tiempo actual. Te aconsejé también para que puedas comprarte unas mesitas redondas con detalles en dorado. Y que me pareció muy bien las que escogiste. Nos mantuvimos en contacto siempre para decirte que sí o no. La verdad que sí. O sea, el proceso ha sido increíble porque ha habido una comunicación constante. Si lo bueno de trabajar con una asesoría es que yo he aprendido. Eso es lo más importante, ¿no? Que no solamente hazme lo que quieras, no. Sino ha sido un proceso en el cual yo siento que he aprendido. No tenía ideas. Nunca había decorado una casa. Y sí siento que es importante tener a alguien de respaldo atrás para que te dé esa seguridad de compra. Yo decía, ¿y si lo compro y si encuentro algo mejor? No. En cambio, que tengas a él. Un profesional detrás. Que sepas que tiene todo contemplado en su mente. Es como básico. También escogimos esa lámpara de pie porque necesitamos algo de un detalle de iluminación, de sofisticación. Y pienso que le da perfecto a la parte de esquinada del sofá, ¿no? Sí, creo que hemos logrado crear que cada espacio sea enfoqueable, sea amable, que en mi vida es vital y me alivia. Porque, como sabes, mis contenidos, las fotos, los videos los grabo en mi espacio. Cuando es un espacio para una persona joven, todo está permitido. Todo está permitido. Y esto es un espacio como si fuese un loft. Y ahí lo hemos complementado con otros artículos de decoración, entre libros. He escogido algunos libros de Asunin lindos. Sí, los que están preciosos. ¿No? Que también tienen toques de color. También tienen toques de color, que son totalmente tropicales. Las licoreras que vas a ver a continuación en la parte de la estantería, las pils, todas las partes piraminales de acrílico. Y bueno, no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos ya de los bancos. Y cheque. Eso también fue un proceso, ¿no? En el que estuvimos escogiendo las telas, el sofá. Sí, el tema de las telas. Fue como... Al menos que yo no tenía experiencia, ya hace este universo y una de telas y como ya. ¿Qué primero? Igual también esa tela que elegimos dorada, tenía estos paletazos de arte que a mí me gusta mucho el arte. Si bien estoy aprendiendo de él, creo que iba con el concepto de lo que soy, ¿no? Y aparte es un dorado como medio verde, ¿no? O sea, como tirado hacia un verde olivo y que le da perfecto, perfecto, perfecto a todo lo demás, al sofá, a los cojines, a la alfombra, en fin, a todo. Sabemos conjugar todos estos elementos para que lleguen a ese resultado en el que el cliente esté contento. Y en este caso tú, que para mí lo más importante, estés contenta después que has llegado el fin de semana y lo único que querías era que tú estés feliz y te sientas contenta con el resultado. ¡Feliz! Se ha conseguido la meta. Y la verdad es que siento que el espacio es coherente y para mí eso es lo importante, ¿no? Que sea coherente, que se sienta estéticamente correcto y que te inspire, ¿no? Es que vivir en un lugar que te inspira creo que es parte vital de la vida. Vivir bien psicológicamente te hace sentir mejor. Así que sí es importante, ¿no? Cuidar este aspecto de nuestras vidas, el donde vivimos. Y yo me quedo feliz. Espero que hayan disfrutado de este video y que se hayan sorprendido con el antes y el después. Este proceso no ha sido fácil, nos ha tomado unos cuantos meses, más o menos tres, pero estoy feliz con el resultado y les recomiendo darle importancia a la decoración de sus ambientes. Dependiendo de su presupuesto pueden saber si mandan a hacer sus muebles, si los compran, pero lo más importante es estar asesoradas por profesionales. Recomiendo a los profesionales con los que he trabajado y realmente más que simplemente trabajar con ellos me han enseñado muchísimo y estoy feliz. Siento que sé mucho más de decoración, de espacios y así que espero que con este video ustedes también aprendan. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!